¿Cómo hacer una película? Conseguir lo esencial. Consigue una cámara. Muchos cineastas independientes han usado cámaras económicas y lograron películas que se veían profesionales. Sin embargo, la apariencia casera de la grabación está muy a menudo ligada con la historia. De esta manera se acopla la forma con el contenido. Decide el tipo de cámara que necesitarás y el tipo de cámara que puedes pagar. Su precio oscila entre unos cuantos cientos hasta varios miles de dólares. Si ya tienes acceso a una cámara relativamente económica, considera la idea de rodar una historia que encajaría bien con una apariencia casera. En el rango de los 100 dólares a 200 dólares, existen muchas cámaras caseras comerciales. Las marcas, tales como JVC, Canon y Panasonic, tienen cámaras relativamente económicas que además son móviles, efectivas y se ven bien. Incluso algo como un iPhone, iPad o iPod Touch funciona especialmente porque es fácil transferir vídeos grabados en tu dispositivo iOS a iMovie. Los dispositivos iOS tienen cámaras muy increíbles por lo que son. Y dado que la mayoría de las personas ya tienen un teléfono. No es necesario que gastes dinero adicional. También puedes conectar un accesorio sobre la cámara de tu iPhone como un clip hoyo. El cual oscila entre los 60 y 100 dólares. Este viene con cuatro lentes. Por ejemplo. Las cámaras baratas pueden lucir increíbles. El proyecto de la bruja de Blair se rodó con una cámara RCA adquirida en una tienda de electrónica. Por muy poco dinero. En el rango de los 500 dólares a 900 dólares. Están los modelos sólidos de Panasonic y Sony que han sido empleados para películas como Mar. Abierto y muchos documentales. Si tomas en serio lo de ser cineasta y quisieras hacer más de una película. Considera la idea de invertir en una cámara sólida. En ese rango también se encuentran las cámaras SLR y mirrorless. Los cuales generalmente graban en 4K. En un iPad. iPhone. iPod Touch o MacBook. Existe una aplicación llamada iMovie. Gratuita en la App Store. Esto le permite hacer grabaciones fáciles y rápidas. Y aún así lucir profesionales. Decide cómo editarás la película. A menos que lo quieras hacer someramente y sólo quieras editar en la cámara. Lo cual implica grabar todo en orden y sólo tomas perfectas. Necesitarás importar toda la grabación a una computadora. Las computadoras Mac vienen con iMovie y las PC con Windows Movie Maker. Los cuales son programas de edición que te permitirán editar el metraje. Mezclar el sonido e incluso agregar los créditos. Podrías adquirir programas de edición más profesionales y complejos. Tales como Video Edit Magic o Avid Free DV. Si no están disponibles. También hay dos herramientas de edición de películas muy profesionales y gratuitas. OpenShot y Lightworks. Las cuales podrás descargar y usar gratis. Busca un lugar para grabar. Rodar una película épica del espacio exterior en tu dormitorio podría ser difícil. Como también lo sería grabar una película cruda acerca de un estafador en el supermercado. Busca los exteriores que tienes a tu disposición y toma en cuenta qué historias podrían desarrollarse a partir de dicho lugar. La película de pendientes gira en torno a un grupo de chicos apáticos que trabaja en una tienda de autoservicio y pasa su tiempo allí. Sin el debido acceso a esa tienda. Hubiera sido difícil ir. Los negocios y los restaurantes muy a menudo se muestran reticentes a dejar que los cineastas amater usen su propiedad para una grabación. Pero siempre podrás preguntar. Casi siempre. Los demás se emocionarán por el hecho de haber sido incluidos en un proyecto. Busca personas dispuestas a ayudar. Con algunas muy pocas excepciones. Producir una película requiere un grupo grande de gente que se una en pos de un objetivo común. Una gran historia visual merece que corras la voz. Necesitarás que otros actúen y te ayuden a rodar. Dales los papeles a tus amigos o haz una convocatoria en Facebook o Craigslist para conseguir personas interesadas en tu proyecto. No le vas a poder pagar a nadie. Así que déjalo en claro desde el principio. Si vives en una residencia universitaria. Considera pegar volantes en las facultades de teatro para ver si algún talento local podría estar interesado. Te sorprenderá lo mucho que la mayoría de gente se emociona al verse incluida en un proyecto así. Escribir la película. Crea una historia visual. La mayoría de películas son historias visuales. Así que el primer paso consiste en pensar en una idea que quieras convertir en película. ¿Qué cosa tendrás que ver para creer? No tienes que poner demasiados detalles al principio. Solo una idea básica de la premisa. Piensa en las películas que te gusta ver o los libros que te gusta leer y considera qué es lo que los hace tan interesantes. Son los personajes. La acción. Los visuales o el tema. Sea lo que sea. Tenlo en mente al planear tu película. Haz una lista de todos los accesorios, ubicaciones y actores que tengas disponibles. Luego desarrolla una película en torno a ello. Lleva un diario de sueños. Pues los sueños, al igual que las películas, son historias visuales. Apunta todas tus ideas en un cuaderno. Lee las noticias de los periódicos también. Ten una idea básica y trabaja con ella. Hazla más específica a medida que vayas escribiendo la trama. Expande tu idea en una historia. Lo esencial para desarrollar una historia a partir de una idea está relacionado con el carácter. ¿Quién es el protagonista? ¿Qué quiere tu protagonista? ¿Qué le impide conseguirlo? ¿Cómo cambiará el protagonista? Si eres capaz de responder a todas esas preguntas, estarás encaminado a tener una historia fabulosa. Se dice que todas las historias tienen una o dos premisas básicas. Un desconocido llega y altera el curso normal de las cosas o el protagonista se va de su ciudad y emprende una travesía. Asegúrate de que tu historia tenga un principio. En donde se presenten el escenario y los personajes. Un cuerpo. En donde el conflicto se desarrolle y un final. En donde el conflicto tome una resolución. La mayoría de las historias tienen puntos emocionantes que las hacen increíbles. No obstante. Demasiadas pueden arruinar la filmación. Escribe un guión cinematográfico. Un guión descompone todos los momentos de la historia en escenas individuales y aptas para una. Película. Si bien podría resultar tentador vestir a tus actores y empezar a rodar cada escena a medida que se. Te ocurra. Estarás mucho más preparado si planificas todo con antelación y piensas en tu película escena por. Escena. En un guión se escriben todos los diálogos de cada personaje. Además de ciertas instrucciones físicas. Exposición y movimientos de la cámara. Cada escena deberá comenzar con una breve descripción de ella. Por ejemplo. Interior. Noche. A medida que escribas. Piensa en lo más económico. Para tu cometido. Podría ser mucho mejor cortar la persecución épica de 30 minutos y en lugar de ello ir directamente. Al resultado. Quizá tu protagonista esté recostado en una cama. Vendado. Preguntándose. Comillas. ¿Qué sucedió? Comillas. Haz un guión gráfico de tu película. Hacer un guión gráfico. Esto consiste en dibujar la película que quieras rodar al estilo de caricaturas. Pero sin las burbujas de diálogo. Podrías hacerlo a una escala macro. Dibujando solo cada escena o transición más importante. También podrías hacerlo a un nivel micro. Planificando cada toma y ángulo de cámara. Este proceso hará que una película larga sea más fluida y te ayudará a anticipar escenas o secuencias difíciles de rodar. Podrías tratar de grabar sin hacer el guión gráfico. Pero no podrás visualizar bien la película ni explicar tu visión a los demás miembros del equipo. Pensar visualmente. Desarrolla una estética para la película. Debido a que las películas son visuales. Te recomendamos pasar tiempo diseñando el aspecto y la sensación que debe transmitir. Por ejemplo. Matrix es monocromático. Toda la película tiene un tono amarillento y verdoso. Lo cual le da una sensación de digitalización. La película Una mirada a la oscuridad. De Richard Linkleater. Era un rotoscopio. Es decir que tenía una apariencia de realidad caricaturesca única y memorable. A continuación te presentaremos otras cuestiones a tomar en cuenta. ¿Quieres que las tomas parezcan editadas por un experto o prefieres algo como una cámara casera? ¿Temblorosa? Hay muchas opciones. Por ejemplo. Mira Melancholia de Lars von Trajer. Las escenas de inicio estaban grabadas con una cámara de alta velocidad. Lo cual se ve como movimientos lentos. Fluidos y con gracia. Casi todo el resto de la película está grabada con una cámara temblorosa. Lo cual da a entender el tono de los conflictos emocionales y espirituales que se despliegan por todo el largometraje. Diseña los vestuarios y los escenarios. ¿Cómo quieres que sea el escenario? ¿Puedes grabar en una locación real o vas a construir un estudio de grabación? Las panorámicas de las películas épicas de los 60 y 70 dependían de grandes espacios abiertos y de Estudios de grabación. Las escenas de resplandor se grabaron en una estación de esquí de Oregon. Dogville fue rodada en una estación abierta. Que apenas mostraba edificios a modo de accesorios. Las películas dependen grandemente de los vestuarios para comunicar los rasgos esenciales del Carácter al espectador. Solo recuerda hombres de negro. Toma en cuenta la iluminación. Algunas películas tienen una iluminación suave. Como si fuera a través de una gasa. La cual hace más atractivos a los actores y al fondo. Y todo el largometraje tiene una apariencia de ensueño. Otros usan un estilo de iluminación más cercano a la realidad y otros se van al límite y utilizan luces muy fuertes. Casi contrastadas. Mira Domino con Keira Knightley. Prepara los estudios o busca una locación. Si quieres rodar en exteriores. Busca la zona que quieres y asegúrate de que esté disponible para que se pueda grabar. Si trabajas en un estudio. Empieza a construirlo y a prepararlo. Colocar los accesorios. En lo posible trata de usar exteriores reales porque será más fácil. Las pantallas verdes pueden lucir muy falsas en algunas ubicaciones. Pero puedes usar una si lo deseas. Será más sencillo grabar en un restaurante que lograr que una habitación tenga la misma apariencia. Elegir al equipo. Elige a alguien para dirigir. El director controlará el aspecto creativo de la película y será la clave de la unión entre el equipo y el reparto. Si tienes una idea para la película y sabes exactamente cómo debe lucir y sentirse. Sería una opción segura que tú seas el director. Pero si no eres bueno dirigiendo a las personas y no te sientes cómodo siendo líder. Puedes tomar un enfoque distinto en la dirección o simplemente contratar a alguien más e intentar darle toda la imagen. Reunirás a los actores más importantes. Controlarás el rodaje y ofrecerás comentarios creativos donde creas conveniente. Elige al director de fotografía. Esta persona estará a cargo de asegurarse de que la iluminación y la grabación vayan bien. Además de decidir con el director cómo encuadrar cada toma. Cómo iluminarla y grabarla. Esa persona se encargará del equipo de iluminación y de cámara u operará la cámara en una producción más pequeña. Asigna a alguien para el diseño del estudio. Esta persona se asegurará de que el estudio vaya acorde con la visión del director. También podría ser el maestro de los accesorios. A cargo de los artículos que llenan el estudio. El diseño del vestuario. Del peinado y maquillaje podrían ser una misma categoría en una producción muy pequeña. En una muy grande. Esta persona tendrá que elegir. O incluso coser. Todos los vestuarios usados para la película. En producciones más pequeñas. Esta posición normalmente se fusiona con otro trabajo. Pon a alguien a cargo del sonido y de la música. El encargado de hacer los sonidos podrá ser una o más personas. El diálogo deberá ser grabado en cada escena o doblado durante la postproducción. Los efectos de sonido. Como los láseres y las explosiones. Deberán ser creados. La música deberá ser creada. Grabada y mezclada. Además de los ruidos. Tales como los pasos. Los chirridos del cuero. Los platos rotos y los portazos. El sonido también deberá ser mezclado. Editado y alinearse con el vídeo en la postproducción. Y recuerda. La música no necesita estar muy fuerte. Puede ser tranquila en un paisaje tranquilo hasta el punto donde las personas no se enfocan en él. Ya que ahora funciona como una ayuda para capturar la imagen. Busca el reparto. La gente de tu comunidad podría trabajar en películas de bajo presupuesto. Aunque claro que sería una gran ventaja contratar un artista famoso como protagonista. Pero aprender a jugar con las fortalezas de los actores que tienes te garantizará un gran producto. Cinematográfico. Si necesitas a un personaje de policía en tu película. Llama a uno de la vida real y pregúntale si estaría dispuesto a rodar un par de escenas alguna tarde. Solo asegúrate de que la película no involucre nada ilegal mientras el policía está allí. Ya que esto podría no terminar bien. Si necesitas un profesor de universidad. Ponte en contacto con algún centro de estudios. Prueba la capacidad de tus actores. Si alguno de ellos tiene que llorar en una escena triste. Comprueba que pueda hacerlo antes de contratarle. Evita horarios conflictivos. Asegúrate de que los actores estén disponibles cuando los necesites. Ten cuidado con las acrobacias que puedan dañar a los actores. Grabar y editar. Reúne los equipos y pruébalos. Al menos necesitarás una cámara de vídeo. También seguramente necesitarás un trípode para los planos fijos. Equipos de iluminación y de sonido. Grabar algunas. Pruebas cinematográficas. Podría ser una muy buena idea. Permíteles a tus actores practicar mientras son grabados y permítele al equipo coordinar sus. Acciones. Planifica con minuciosidad. Lleva un registro de las tomas que consideres que sean las mejores para cada escena. Para que te ayude después en el proceso de edición. Si tienes que revisar múltiples tomas erradas y malas para encontrar la que querías. El proceso de edición será muy pesado. Asegúrate de que todos tengan la misma información al comienzo de todos los días para rodar cada escena. Podría ser muy beneficioso tener juntos al reparto y al equipo en un lugar de encuentro predeterminado. Así que podría ser muy útil redactar y distribuir un itinerario al inicio del proceso. Graba tu película. Las decisiones que tomes serán la diferencia entre una película casera o una profesional. Algunas personas graban tomas desde múltiples ángulos para que resulte más interesante al final. Hacerlo brindará muchas opciones a la hora del proceso de edición. Como norma general. Los cineastas profesionales graban cada escena en planos generales. Medios y primeros planos de los elementos importantes. Edita la película. Recoge el material en la computadora. Sube los archivos. Regístralos e identifica las tomas que usarás. Forma una versión preliminar con esas tomas. La manera en que edites la película afectará la manera en que luzca y transmita. Hacer cortes mantendrá el interés del espectador y delineará el tono en una película de acción. Pero las tomas largas tendrán un impacto poderoso también. Si lo haces mal. Podría resultar aburrido. Considera el inicio de el bueno. El malo y el feo. También podrías editar la música. Lo cual es una forma rápida y efectiva de edición. Podrías editar música en una sección silenciosa de la película al elegir canciones que establezcan. El humor correcto. Editar desde varios ángulos podría mostrar rápidamente múltiples acciones ocurriendo en la misma. Escena. Usa la herramienta de división de tu sistema de edición para crear clips más pequeños de tomas. Múltiples y mézclalos entre sí. Enseguida aprenderás a hacerlo con destreza. Además gracias a la producción digital. Los errores siempre se podrán deshacer. Sincroniza los efectos de sonido y la música. Asegúrate de que la música que hayas elegido vaya acorde con las escenas en ese preciso segundo y... Que el sonido en vivo que hayas grabado suene fuerte y claro. Vuelve a grabar toda parte que sea importante. Recuerda que si tienes pensado distribuir la película usando la música que hayas encontrado. Podría ser un problema. Lo mejor es que compongas la música especialmente para ella. Además, hay muchos músicos talentosos que les encantaría vivir la experiencia. Crea las secuencias de título y de créditos. Deberás poner los nombres del reparto y del equipo al final de la película. También podrías añadir una lista de agradecimientos a las organizaciones que te hayan ayudado a... Grabar en sus establecimientos. Lo más importante es que sea algo sencillo. Exporta la película al formato digital DVD. Haz un tráiler. Si quieres promocionar tu película en línea o en cines. Elige algunas escenas para hacer un tráiler promocional. No desveles mucho de la trama. Pero trata de interesar al público. Tampoco olvides subir la película a Toutube o Vimeo. Si la película es aceptada en un cine. No la subas a YouTube. Ya que no ganarás mucho dinero. En la taquilla. Solo sube teasers y cosas por el estilo. Y no olvides anunciar otros lugares que no sean YouTube.